Música Llevamos algo adelantado, llevamos, digo, pero en realidad aquí mi amiga Gladys Boto de Talira es la que nos va a dar hoy el tip de cómo preparó esta canasta. Este arreglo lo has enfocado especialmente para dárselo a un caballero. A un caballero, un médico, profesores, lo que sea, para un regalo, porque lleva vino, lleva la copa del brindis y rosas, que pueden ser de cualquier color. Y estas, estas, ahora hay tiendas que se especializan en vender todas las clases. Sí, esas las encontramos en cualquier lugar, le ponemos la bolsa plástica para que no se salga el agua cuando lo mojamos y lo alambramos en el oasis y ya queda listo para hacer nuestra arreglo. El oasis que no es fondo, tú sabes que hay gente que se equivoca, ¿verdad? Ajá, ajá. Y el oasis hay que sumergirlo en agua y dejarlo bastante tiempo para que... Antes de usarlo, para que dure nuestra flor, nos dure bastante. Y entonces, ahora que tenías... Vamos a usar rosas rojas. Bellísimas, enormes. Estas son las que tú traes del Ecuador. Son del Ecuador también. Tenemos esta hojita bella que se llama salal, que también es un verde nuevo que está llegando. Qué lindo el tono del verde. Es divino, parece una hoja de rosa, ¿verdad? Y la textura de la hoja... Sí, de rosa, pero como más elástica. Sí, con más textura. Y la tonalidad me encanta, es ese verde lindo, fresco. Sí, y aquí vamos a combinar las tonalidades de verde, la más clara, la oscura... Con hojas de camellia. Con hojas de camellia. De gardenia, perdón. De gardenia y un poco de brezo. Y un poco de brezo si es necesario, no necesariamente lo vamos a usar. Y también vamos a usar la cola de caballo que está muy de moda ahora para hacer una estructura. Porque ahora está muy de moda eso. Aquí te ha adelantado esto. Por el tiempo hemos cortado la cola de caballo, la hemos doblado y aquí hemos preparado más o menos una estructura que la vamos armando con alfileres si queremos o con silicón, como querramos. Esto ya es más artístico. Esto es más artístico, así es. Queda mucho más lindo, más limpio y más moderno, más que todo, que es para un hombre. Luego le vamos a poner la botella de vino porque queremos también, aparte de las flores, regalarle también algo, un regalo que vaya junto con las flores. La alambre. La vamos a alambrar siempre con el material ese nuevo que tenemos que es decorativo. ¿Lo vendes también ese material? También, sí. Estamos ahí en la salistería con todos los materiales que querramos. O sea que tú además tienes flores al mayoreo y hacen los arreglos personalizados. Sí, así es. Ahí hacemos todo lo que se les ocurra o quieran, podemos preparar. Lo amarramos bien para que no se nos vaya ahí y luego vamos a poner también de regalo una copa que puede ser de cualquier tipo de copa también. Me encanta el estilo. Es bella la copa decorativa. Es decorativa. Sí, le vamos a poner para detenerla nuestros aliados. Se puede convertir en un adorno en cualquier lado. Sí, puede servir hasta de florerito, ¿verdad? Lo voy a poner un poquito más de lado porque lo puedan ver en las cámaras. Bueno, vamos a preparar acá. Que si no salgo combinada con las colas de caballo yo aquí. Perdón. Y vamos a acuñar todo esto con el verde. ¿Lo vas a rellenar? Lo vamos a rellenar para acuñar que se nos detenga la copa. ¿Puedo ayudar acá atrás? Claro que sí. Por favor. Le vamos poniendo y luego vamos a poner las flores. Y ese está bien que se te salga aquí. Sí, está muy bien. Te vamos a contratar. Gracias. Estás muy experta. Tú sabes mucho de esto. Aquí sí le voy a dar un poquito vuelta porque vamos a poner estas rosas en grupo, que es como se están usando ahora. Qué pesar cortarlas por ser tan grandes, ¿verdad? Es un pecado, sí. Hoy también se cortan y se agrupan y se dejan cortes. Sí. ¿Algún secreto que consejo para conservación de mayor duración de las rosas? Hay que cortarle todos los días nuestro tallo en bieso, en chaflán. Así. Un pedacito. Un pedacito todos los días. Sacarles del florero, cortarlas. Cortarles, cambiarles el agua, ponerle hielo y unas pirilitas si queremos que abran. Cuidado, porque mucho hielo tampoco, ¿verdad? Puede quemarla. Sí, tiene que ser a modo que quede helada la agua. Tú no las tiras en agua. Yo una noche a veces saco las flores completas, las tiro en la pila o en un recipiente de agua y las dejo todas las noches que se megan. También esa es una buena técnica si están deshidratadas, suquita. Cuando la ves que están así, como tristes. Si no se te abren muy rápido. Si no se abren muy rápido, porque el agua las aligera. Sí. Eso es cuando quieres, a lo mejor, por ejemplo, tú que si estás haciendo una boda o uno se arregla y están todas tus rosas muy cerradas. Así es. Provocarles y que se abran más rápido. El proceso, ¿verdad? Que se vayan abriendo más rápido. Este es un arreglo muy moderno, muy varonil, que puede quedar, como tú dijiste, para un regalo para padres, para profesores, oficinas. Y no está cargado, me gusta porque... Sí, es muy moderno. Aquí ya, sí. Luego esto de aquí lo podemos tapar un poco, aunque el alambre decorativo no se ve mal. No le pusiste preso, o sea que... No fue necesario ahí. No fue necesario. Lo que tenemos que hacer nada más es siempre acordarnos de que tenemos que tapar bien nuestro material que hemos usado. No se debe de ver nada para que quede más profesional. Aquí está ya el arreglo. Perfecto, lindísimo. Tengo también hoja de pandana, que ahora las encuentras bastante, ¿verdad? Sí, están bastante de moda. La podemos aquí también, déjame nada más revisar. No, me gusta más así suelta, como se ve que amarrada. Sí, suelta, no la voy a dejar de tener, sí. Sí, no, se ve mucho más linda así. Para que no tenga tanta rigidez. ¿Qué les parece? Excelente y fácil de hacer, inspirador. Así que a ponerlo en práctica y a darle gracias a nuestra querida amiga Gladys de Floritería San Miguel. Gracias. 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 Gracias.